Power Rangers Megaforce. Las figuras de batalla llegan listas para la lucha. Con increíbles movimientos. Golpeando en cualquier dirección son imparables. Como un auténtico Ranger. Las motos acuden al rescate a toda velocidad. Puedes combinarlas como quieras. Elige tu opción favorita. Figuras de batalla y motos de ataque Megaforce. Solo de Bandai.